A la 1, a la 2 y a las 3 Vamos a ver, vamos, vamos Mira que lindo, toma, toma Daniela Esquerrera Daniela Esquerrera Daniela Esquerrera Daniela Esquerrera Daniela Esquerrera De esta manera en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa en San Isidro del General se unieron a la celebración del Día Mundial de la Concientización sobre la Enfermedad de Baten para unirse llegaron vestidos de naranja y con muchos globos Ok, vamos a poner la oración del Padre Nuestro levantamos los rodos y cerramos nuestros ojos, cerramos nuestra boca y escuchemos el Padre Nuestro En esta institución hay un estudiante en tercer grado que tiene esta enfermedad Bueno, hoy es 9 de junio, se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la Enfermedad del Baten En nuestro caso tenemos una alumnita acá, padece de esta enfermedad, es una enfermedad genética una enfermedad degenerativa e incurable, incluso de diagnóstico desapercibido aquí en Costa Rica entonces esa alumnita está en tercer grado, hicimos conciencia y por eso usted ve a todos los muchachos con el color naranja que es el color emblema para que la gente en Costa Rica despierte a esta enfermedad rara y a muchas enfermedades raras y sepan que hay familias que vivimos día con día un dolor que uno muchas veces cree que no le va a tocar pero bueno, también que sirva esto para agradecerle a Dios por la salud, por la vida en el caso de las familias que tienen niños saludables y nosotros estamos contentos con Daniela porque cabe mencionar que esa chiquita es mi nieta entonces nos ha tocado las entrañas, hemos sufrido pero también creemos que Daniela es una bendición de Dios el tiempo que está acá con nosotros pues va a ser bienvenida, bien recibida y muy amada y bueno, el mensaje, el llamamiento a los padres de familia para que sean fuertes para que agradezcan a Dios y para que no se quejen muchas veces por sencilleces por situaciones superfluas que no tienen importancia y bueno, en esta cuestión pues hay situaciones que no tienen nombre pero en fin, el amor, el cariño, el acuerpamiento de todos estos muchachos hacen que uno sea más fuerte y pueda sobrellevar cualquier sufrimiento así se sumaron a la celebración en este centro educativo